FM 2000, la radio que siempre está. Llegó el momento de encender los motores. Comenzamos la vuelta previa y largamos con... ¡Desrapando! Toda la información del deporte motor de la región, la provincia, el país y el mundo en un programa hecho por y para apasionados. Conduce el periodista deportivo Carlos Alacia, la coordinación general de Eduardo Buivicio y la asistencia técnica de Matías Odino. En FM 2000, la radio que siempre está. A partir de este momento, esté muy atento y pendiente. No se pierda absolutamente nada de la presente edición de... ¡Derrapando! Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido, mis amigos oyentes de Derrapando al programa número 306. Donde vamos a estar hablando de todo lo bueno y lo mucho sucedido en el Aeroclub de Belville. Donde se realizó una nueva prueba del TRT, una nueva carrera del Enduro de Ticino, que fue una verdadera fiesta. Muchos inscritos, muy buen espectáculo en todas las categorías. Lástima los días. Vio que cuántas veces el clima le erra, los pronosticadores dicen, va a llover, va a haber viento, no, va a helar, por ahí sí, por ahí no. Por ahí le renfeo, por ahí le aciertan. Bueno, este fin de semana le acertaron. Viento sur, frío y helada es el sábado. Viento norte, entre 50 y 57 kilómetros. Helada es el domingo, un poco de sol, nublado el sábado. O sea, las peores condiciones para una carrera de autos o de motos o de karting. Y esta vez sí se cumplieron todas. Insoportable estar el sábado en el circuito de Belville. Un poco mejor el domingo, pero bueno, el viento norte realmente hacía que todo se secara, que volara mucha tierra y bueno. Pero el clima no se lo puede manejar. Sí, lo que se puede manejar es el espectáculo, es el trabajo de los organizadores y fiscalizadores. Y realmente sería una carrera bárbaro. Con definiciones sobre línea, con, por ejemplo, la Copa Damas. Todos los participantes estuvieron primeros en algún momento de la carrera y ganó alguien que hizo menos de media vuelta adelante. Pero justo la última, media vuelta. También pasó en la categoría senior, con dos punteros distintos, que se sacaron los ojos hasta la última curva, ya cuando estaba todo definido. Bueno, se saludaron, se dieron la mano y llegaron juntos. En esto que es por tiempo, ¿no? Como sabemos y explicamos por las dudas, ¿cómo que llegaron juntos y se esperaron? Bueno, por tiempo habían largado con 10 segundos de diferencia y era cosa juzgada ya al llegar allí. Muy buena carrera también en la categoría más de 35, donde Seba Sella, el piloto que hizo realmente un muy buen trabajo, el Didier Saba, el pasó sexto en la primera vuelta y de a poquito fue escalando con un problemita mecánico en la moto y terminó ganando la carrera, pero no le fue fácil en absoluto. Una carrera rara de los cuadriciclos, por ejemplo, donde los tres punteros, por distintas razones, se pararon en la misma vuelta, en la vuelta 3 de una carrera de 8. Bueno, muy entretenido, muy buenos espectáculos, la Sub-16 también realmente una muy linda carrera, también en la promocional, tiene un gran crecimiento, un enduro de Ticino y no tiene techo y su gente está trabajando para seguir creciendo. Cuando digo no tiene techo, tiene todo el potencial y bueno, cosas para mejorar, detalles, para ir dándole para adelante porque cada vez hay más moto y cada vez hay más cosas y bueno, hay que trabajar en base a eso, se presentó una nueva lona, un fondo para el podio, seguramente ustedes lo van a poder ver en algunas fotos, en algunas filmaciones, ya vamos a hablar de todo eso. Pero también hubo turismo de carretera, también hubo tese pista, también hubo turismo pista, una cosa es el tese pista, otra cosa es el turismo pista y una nueva fecha del rally por el campeonato del mundo, el rally de Estonia también donde se cambian las figuritas para salir segundo, tercero, cuarto, quinto, pero el ganador sigue siendo el mismo, tanto que sobre siete carreras que van le lleva tres y media de ventaja. Realmente una locuridad, siete ganó cinco y hablo claro está del pibe finlandés, veintiún años ya, casi campeón del mundo a esta altura, Kale, Robampera, que se convertiría en el campeón del mundo más joven de la historia. También en Achira, si daremos tiempo, vamos a estar escuchando y viendo un poco, digo yo, viendo lo de las notes, de las clasificaciones, para darles a conocer de una nueva fecha del motocross provincial, allí en la linda del sur cordobés, como le dicen a Achira. Bueno, mucho para hablar, mucho para informarles, primera pausa comercial y comenzamos con la info. Servino Diesel, taller especializado en reparaciones de equipos de inyección diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba y todos los sistemas electrónicos. Contamos con equipamientos de precisión para diagnósticos, reparaciones y reprogramaciones. Somos servicio oficial Bosch y Delfi. Servino, nombre ligado al diésel, por más de 50 años de trayectoria, Boulevard Moreno 395, Hernando Córdoba, teléfono 0353-4960-465. Agroarc SRL, una empresa con visión de futuro, apoyando el deporte mecánico de Hernando y alentando a sus pilotos. Nicolás Meistri en el TC Pista Mouras, Federico y Luciano Meistri en el karting provincial. Agroarc SRL. Electromecánica Mateu Hernando, de Carlos Roquevicio. Nos especializamos en electromecánica en general. Somos agente técnico oficial vigía. Estamos en calle Mateu 524, Hernando. Electromecánica Mateu. Llámanos al 353-433-922. Comenzamos a hablar de la categoría Turismo Pista, lo que fue la competencia de San Nicolás en la clase 3, Franco Coltrinari y Lucas Petraccini. Fueron los encargados a partir de la primera fila, en la sexta final del año, para dar lucha en la clase mayor. Posiciones estas, quien lo incluyó a Renzo Cerrete, quien se mantuvo expectante junto a D'Amico y Barba Larga, entre los cinco primeros lugares. El salteño Coltrinari estableció una diferencia considerable sobre Petraccini, de más de tres segundos, en solo cinco vueltas y más tarde, Renzo Cerrete saltó al segundo puesto, algo que evidenció la pérdida de rendimiento de Petraccini, también superado por D'Amico. Finalmente, Coltrinari se quedó con la victoria por delante de Cerrete, quien valoró el segundo puesto por el campeonato, y además, Andrés D'Amico cerró el podio. Barba Larga y Alfredo Lestra completaron los cinco primeros. Estigo Martínez es el líder del torneo, con 166 puntos y medio. Segundo Benedetti, con una diferencia de 15 puntos, y tercero, Renzo Cerrete a 19. La próxima fecha, 26, 27 y 28 de agosto, en Termas de Riondo, en la clase 2, un accidente múltiple, ingresó el auto de seguridad, el Kuki Garviglia, que estaba puntero, siguió al mando, y el piloto cordobés se quedó con la carrera seguido de cerca por Martín Chico. La bandera cuadro, sentenció al tercer lugar de Mausi Gauchat, cuarto Alejo Clavero, y quinto lugar, Nicolás Herrera. El Kuki es el nuevo líder del campeonato, con 150 puntos, seguido a 3 puntos y medios por el santafesino, el de Zá Pereira, Luciano González, y tercero, quedó Danilo Gil, el mendocino, a una diferencia de 19. Y en la categoría más chica, Santiago Leguizamón, estuvo adelante durante todo el fin de semana, y acompañó el privilegio de largar adelante la final con Adriano Ubiña, que iba en busca de puntos que les permitieran seguir afianzando el liderazgo en el campeonato. Aguiar pudo superar a dos autos para ser escolta de sus compañeros de equipo, mientras que Ubiña perdió el control del auto y quedó cruzado en la pista. Nicolás Sardesi, el piloto de Lincoln, no pudo evadirlo, e impactó contra su auto, provocando la salida del auto de seguridad. Fue victoria para Aleguizamón, segundo terminó Aguiar, completando el 1-2 del equipo, mientras que tercero, haciendo nuevamente un gran trabajo, está siempre adelante el de Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, Lucas Huser, cuarto terminó Agustín Gajate, y quinto lugar para Nazareno Mosquito. Ubiña, pensé no haber sumado, sigue liderando el campeonato, tiene 195 unidades, mientras que Gajate está segundo con 162, o sea, 33 de diferencia, y el tercero ahora es Leguizamón con 155. La próxima, como recién les decíamos, 26, 27 y 28 de agosto, en Termas de Río Hondo. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional histórico cordobés. Los lubricantes Puma, están especialmente formulados, para darle a tu motor, toda la protección, y seguridad que necesita. Conseguí toda la línea de lubricantes Puma, en Cooperativa Agrícola, La Vencedora, agente exclusivo, de Puma Energy. Comenzamos con la información, de la carrera de ayer del TRT, en el circuito de Belville, perdón por ahí, la voz no está buena, pero bueno, relatando, el agradecimiento a la gente, de Belville, y por sobre todo, a Marcelo Lorenzati, el directivo máximo del TRT, que nos invitó, nos convocó, para relatar esta competencia, fue un enorme placer, me sentí muy a gusto, muy cómodo, muy bien, muy contenido, muy a gusto con toda la gente, allí en Belville, pero bueno, el viento, la tierra que volaba, que no es culpa de nadie, simplemente de clima, así que por ahí, para la garganta de un relator, no sea lo mejor. Vamos a comenzar a clasificar, entonces, lo sucedido, en el Aeroclub, categoría Enduro Sport, principiante, el triunfo para Mateo Mayor, Gasal Azar, en 50 minutos, 55 segundos, 423 milésimas, segundo Tomás Díaz, tercero Andrés Pardo, cuarto lugar para Tomás Ferreira, y quinto Valentino Rodríguez, los cinco que fueron al podio, sexto quedaba, Maico Trigo, después Alejandro González, haciendo un buen trabajo, manteniendo un muy buen ritmo, octavo Facundo, dos pasos, noveno Alberto Altamirani, décimo lugar, con una caída inclusiva, para Fernando Avelonio, que en un momento tenía la moto detenida, y le costó ponerlo en marcha, siendo décimo segundo, Gustavo Palmieri, que hizo un buen trabajo, en la primera parte de la carrera, y también después, se fue para atrás, el piloto de Hernando, en sub 16, gran trabajo, gran lucha, mano a mano, entre Santiago García, Lautaro Gómez, y Genaro Sey, el piloto de Díaz Abad, sobre el final García, el de Villamaría, perdió algunos puestos, fue triunfo, de Lautaro Gómez, en 54 minutos, 39 segundos, 178 milésimas, segundo lugar, para el Díaz Abad, Genaro Sey, que sobre el final, también perdió algo de ritmo, quedó 48 segundos, 7.83, tercero, José Garrido Fernández, el cuarto lugar, para Benjamín, y quinto, en definitiva, Santiago García, y en la categoría, damas, podio entero, para las chicas de Hernando, todas estuvieron en punta, Sonia Giordanino, estaba mandando, en las primeras vueltas, después, fue alcanzada, por Laura González, y Evangelina Martínez, Laura, que era, la que había largado detrás de ellas, les alcanzó, y de a poco, les fue superando, se quedó con la punta del camino, y la punta de la carrera, hasta que faltando una vuelta y media, se rompió el soporte superior, o sea, la parte de arriba, del soporte del amortiguador, la moto quedó caída, y bueno, tuvo que hacer la última vuelta y media, parada en los pedalines, y tirada hacia adelante, para que no se siga rompiendo, y poder llegar, y entonces, cuando entraron en la última vuelta, Laura mantenía, por tres segundos, algo así, la punta de la competencia, pero bueno, hacer una vuelta larga, en un circuito complicado, como el de Belville, sin el amortiguador trasero, es casi imposible, así que, solamente, se dedicó a girar y a llegar, y lo hizo, realmente, bastante bien, y allí, quien estuvo en la lucha, estaba siempre ahí, se quedó con la punta de la carrera, para lograr un muy buen triunfo, y fue Evangelina Martínez, que ganó en 56 minutos, 58 segundos, 397 milésimes, estaba siempre ahí, segunda, tercera, segunda, cerquita de la puntera, nunca creo que estuvo en punta, pero ahí, y bueno, dio la última media vuelta adelante, la que hace falta, la necesaria, para llegar antes que todo, a la bandera cuadro, segundo, en definitiva, quedó Laura González, a 10 segundos, 31, y tercera, Sonia Giordanino, que, según la cuenta de ella, el campeonato todavía no está hecho, pero seguramente, ella tiene claro cómo es el tema, sigue estando segunda en el campeonato, Categoría de los cuadriciclos, vamos a lo que fue la de los principiantes, y cuadriciclos más chicos, el triunfo de Juan Bautista, balancear y cierre, piloto de Marcos Juárez, en 57 minutos, 34 segundos, 747 milísimas, segundo lugar para Santino García, categoría mayor, la carrera más rara, la carrera más loca del mundo, realmente, porque cuando, comenzaron a estirarse, a ordenarse, y a poder transitar normalmente, largan cada 10 segundos, y por allí, complicados en algunos lugares, con un poco de tierra, y la visibilidad, hasta que, que la carrera se armó, la punta de la cabrera, de la carrera, era para Cabrera, para Matías Nahuel Cabrera, el segundo lugar, en ese momento, y allí en la lucha, era Agustín Escobedo, y tercero, una vez que se liberó, del piloto que estaba adelante, y lo pudo superar, el Didier Zaval, Hugo Seiya, e increíblemente, en una carrera, ocho vueltas, en la vuelta tres, se pararon los tres punteros, Matías Cabrera, con problemas de temperatura, Agustín Escobedo, al que se le cortó la cadena, y Hugo Seiya, a quien se le rompió, el eje trasero, se salió la rueda, trasera derecha, realmente increíble, lo que sucede, la derecha o la izquierda, ahora me queda la duda, bueno, una de las dos de atrás, se cortó el eje, sintió, hizo una vibración, pensó que se venía desinflando una goma, y en el tercer salto, se ha hecho con cuidado, pasó la cubierta solita, así que bueno, los tres primeros se quedaron, en ese momento, saltaba la punta, Mateo Ferrari, seguido por Germán Cabrera, posteriormente, tres vueltas de ocho, la carrera siguió su curso, Matías Cabrera, esperó que el motor se enfríe un poco, salió a acelerarlo de nuevo, y realmente se armó, una muy buena carrera, con otra gente, con Matías Cabrera viniendo, alcanzándolo a Germán, sobre el final de la competencia, y entraron en la última vuelta, con el tiempo prácticamente empatado, finalmente fue uno, dos para los de la borde, ganó Matías Cabrera, segundo Germán, que yo supongo que es su hermano, vamos a tener que averiguar, hermano primo, tercero Mateo Ferrari, cuarto lugar, para Mauricio García, y quinto José González, sexto en definitiva, con alguna vuelta menos que Dugosé, y séptimo Escobedo, y octavo lugar, para Germán Guiusciano, también piloto de Díaz Ábal, Escobedo, piloto de las varillas, ¿no? que por esas cosas que suceden, que se corte la cadena, se quedó sin el triunfo, en la competencia, un muy buen espectáculo realmente, para los cuadriciclos, y ojo, para tener en cuenta, una buena cantidad de cuadri, yo que ando, y en la radio tenemos información, en este programa, en Derrapando, y en otros programas que hacemos, en otras provincias, de muchos campeonatos, y en todos pasa lo mismo, no hay muchos cuadriciclos, en todos lados, por el costo, por los pilotos que le manejan, por el gusto, porque es más fácil, por ahí mantener una moto, no hay muchos cuadriciclos, y este parque, que tiene la gente de Ticino, es realmente para cuidarlo y mucho, porque es muy bueno, en calidad, y en cantidad. Filón y Diesel, repuestos y servicios, trabajamos todas las marcas, acompañando, a los pilotos locales, del turismo nacional histórico. Super Competición, taller de motos particulares, y de alta performance, con la dedicación, que nuestros clientes se merecen, Carlos Supertino, el hombre que más sabe de motos, en Boulevard Moreno, esquina Alem, Hernando, celular, 353-4-115-243. Final de la octava fecha del año, para el TC Pista, Otto Frisler, el piloto, de Buenos Aires, con el force, quedaba con la carrera, seguido de Martín Vázquez, habían partidos ambos, de la primera fila, detrás largaba Facundo Chapur, complicado, con un problema eléctrico, pero pudieron solucionarlo, y reubicarse, en el cuarto lugar, de la gris, el de San Miguel, parecía escaparse al frente, pero rápidamente, Vázquez recortó, al final de la recta principal, para atacar, y se hizo la lente, una lucha entretenida, después, de la iglesia Chapur, y Carabajal, hubo un par de situaciones, donde se superaron Chapur, y de la iglesia, y de la iglesia, que no le tiene que pegar a Chapur, no tiene que ir a denunciarlo, lo que tenía que haber hecho, es ganarle el campeonato, del año pasado, donde dejó, que Kevin Candela, se lo gane en la última curva, y por eso está en el TC Pista, si no estaría, en el turismo de carretera, a ese tenía que chocar, o correr un poquito, y no a Chapur, y después ir a llorar, a los comisarios deportivos, para que lo recarguen a Chapur, como hizo en el día de ayer, no es así como se corre, no es así, como se logran los resultados, además de este modo, la iglesia no va a ser ídolo nunca, cosa que sí, por supuesto, es el piloto de Córdoba, ganó en definitivo, a Toff Riedler, 37, 26, 6, 49, segundo Martín Vázquez, tercero Debra Bandere, bueno, por aquí había llegado Chapur, que con el recargo quedó bastante más atrás, pero mantiene el puesto del campeonato, tercer lugar para Agustín Debra Bandere, cuarto Lucas Carabajal, quinto en definitiva de la iglesia, sexto el Correntino, Crujozki, séptimo el salteño, Jeremiel Solmedo, octavo Nicolás Impiombato, noveno Santiago Álvarez, y décimo lugar para Diego Azar, la próxima, que el TC Pista, el 7 de agosto, con el turismo de carretera, en Villicum, Santiago Álvarez, el piloto de Ferré, del JP, se mantiene como líder del campeonato, con 261 puntos, el nuevo segundo es Otto Friller, que quedó a 8 puntos y medio, mientras que Chapur es el tercero, con 246 puntos y medio, o sea, a 15, de Santi Álvarez, el piloto de Ferré, que viene del karting, del norte de la provincia de Buenos Aires, karting de tierra, allí comenzó, que está arriba en el campeonato, y se aferra a él. En una carrera aburrida, yo no la vi, como les dije, está el 25, pero por todos lados, está lo mismo, la gente opina en las redes sociales, he podido ver algún resumen, y bueno, los de arriba no se pasaron nunca, hubo algún sorpaso, un poco más atrás, pero todos coinciden, de que realmente aburrida, esta carrera, que se hizo un trencito, encima, el piso humo, de la complicación, parece mentira, todas las veces que la carrera, y la categoría va a posada, llueve, o por lo menos llovina, habría que tragarlo a esta zona centro del país, que tan seco está realmente, todo desde hace varios meses, que no llueve, y bueno, se hizo medianamente la huella, y nadie salía de ahí, ganó Juan Cruz Benvenuti, ganó por primera vez, en mucho tiempo, un auto del Renault Sport Torino Team, el equipo que maneja a la gente de Trota, en Chacabuco, 42 minutos, 52 segundos, 171 milésimas, segundo Cristian Ledesma, a 966, tercero, Josito Di Palma, a 1,38, primero un Torino, segundo un Chevrolet, tercero un Ford, cuarto lugar para Mariano Werner, quinto, tercera, sexto de Barlín, séptimo de Benedetti, octavo Moriati, no menos Parnia, y décimo lugar, volvió a entrar entre los diez, hacía rato, que no se lo veía por ahí, a Juan Martín Truco, que terminó siendo la mejor dos, y el piloto de Cuenca Cereales, y tres algarrobos, a 8 segundos, 88, del ganador, que es Benvenuti, la próxima, como decíamos, en Bicicum, cuando los pilotos comiencen, a ir, todas las categorías, de aquí en adelante, en algún momento del año, van a estar, en el Autódromo de San Juan, Viejo Tala, SRL, concesionario oficial, de los poderosos tractores, Pauni, visítenos, tenemos un modelo, para cada necesidad, contamos con una excelente, línea de créditos, para la compra de unidades nuevas, también en Viejo Tala, SRL, somos representantes, en Hernando y Zona, de toda la línea, de los productos Vigía, amigo de los fierros, mantenga siempre, su motor protegido, con equipos Vigía, servicio técnico, especializado, y contamos con un, amplio stock de respuestos, atención permanente, y financiación, visítenos, su consulta, no nos molesta, Viejo Tala, SRL, representante exclusivo, de rodamientos, SKF, en la tradicional esquina, de Boulevard Moreno, y Belgrano, en Hernando, somos un equipo, que estamos al servicio, del productor aeropecuario, teléfono, 0353, 4962, 995, o, 4962, 801, Servino Diesel, taller especializado, en reparaciones, de equipos, de inyección, diésel, bombas inyectoras, common rail, inyector bomba, y todos los sistemas, electrónicos, contamos, con equipamientos, de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio, oficial, Bosch, y Delphi, Servino, nombre ligado, al diésel, por más de 50 años, de trayectoria, Boulevard Moreno, 395, Hernando, Córdoba, teléfono, 0353, 4960, 465, AgroArg, SRL, una empresa, con visión, de futuro, apoyando, el deporte mecánico, de Hernando, y alentando, a sus pilotos, Nicolás Meistri, en el TC, Pista Mouras, Federico, y Luciano Meistri, en el karting, provincial, AgroArg, SRL, Volvemos al Enduro de Ticino, en el circuito del Aeroclub, de Belville, tercera fecha del año, después de haber corrido en Ticino, después de haber estado en Pampayasta, se corrió en Belville, y la categoría vuelve, el tercer fin de semana de agosto, nuevamente a Pampayasta, con el agregado, de que además del Enduro, comienza un campeonato de motocross, pedido, concretado, arreglado, con la Federación Provincial, de motociclismo, al Enduro, se le va a estar agregando, motocross también, allí en Pampayasta, pero vamos a lo de Belville, motos principiantes, Felipe Valenti, hizo un carrerón, el piloto local, ganó por muerte, le hizo 45 segundos, al segundo y al resto, largó primero, se mandó a mudar, y mantuvo un ritmo espectacular, a lo largo de las ocho vueltas, lo hizo entonces, en 48 minutos, 43 segundos, 18 milésimas, segundo Lautaro Corti, después Francisco López, Julián Nóbrega, y Leonel Giorgetti, los que fueron al podio, sexto Álvaro Bol, séptimo, Bruno Agustín Massini, octavo lugar, para Leandro Antonieta, noveno Vasconi, décimo lugar, para Juan Luján, en moto, Enduro Sport, ganó Emanuel Loyola, el piloto de Marcos Juárez, segundo Ignacio Contigiani, también de Marcos Juárez, 49, 31, 210, el tiempo del ganador, tercero Hernán Romero, cuarto Norberto González, y quinto lugar, para Lucas López, los que recibieron premios, después Hernán Supartino, el piloto de Hernando, que venía ganando la carrera por tiempo, había superado varias motos, y después increíblemente, en un salto, se cortó la cadena, y lo dejó a Hernán a pie, perdiendo muchos puntos, y toda la bronca, ¿no?, de haber perdido una carrera, te pueden pasar un montón de cosas, por ahí, una goma pinchada, algo así, pero creo que, para un piloto de moto, lo que más impotencia te da, es que se corte la cadena, encima, no tenés cómo solucionarlo, y sea un inconveniente, tonto, pero bueno, importante en definitiva, fue séptimo en esta, Leonardo Leguizamoni, en la categoría, Moto Enduro Sport, Master, más de 40 años, 1-2 para Marcos Juárez, ganó Mauro, Giovanini, de punta a punta, segundo lugar, para otro piloto de Marcos Juárez, como decíamos, Germán Polimante, tercero, José Luis Garrido, Didia Zaval, cuarto, Juan Pablo Vélez, quinto, Pablo Martín Quinteros, y el sexto lugar, para Roberto Carlos Barram, que cuando iba a la mitad de la carrera, pasaba por el control, y gritaba, ¿cuánto falta?, estaba muy cansado, quería que le bajen la bandera a cuadros. Rally de Estonia, una nueva ficha por el campeonato del mundo, la séptima, y, como en el mejor momento de Valentino Rossi en MotoGP, o como en algún momento de Mar Marquez, que iban todos a correr por el segundo puesto, porque el primero, si bien todos van a ganar, pero como que el primero ya sabían, ganaba Valentino, y después ganaba Marquez, y ahora van todo el mundial de rally, y saben que gana Kale Robampera, es realmente imbatible, 21 años a punto de consagrarse campeón del mundo, va realmente muy rápido, claro, manejaba desde los 8, cuando su papá lo ponía sentado sobre sus rodillas, y comenzaba a manejar un auto de rally, por los caminos finlandeses, y Robampera aprendió, y muy bien, y a los 17 años fue campeón, no lo dejaban correr por la edad, en ningún lugar, creo que fue en Estonia, o en Lituania, me parece que en Estonia, donde les permitían correr con esa edad, y allá fue, y el primer año se consagró campeón, ganándole a todas las estrellas de ese país, y este fin de semana, por un ratito, por un ratito le prestó la punta de la carrera, a Elfri Nevas, el sábado por la mañana, ya a la tarde, volvió a estar arriba, y el domingo fue total, y absolutamente contundente, siete carreras corridas, en lo que va del año, cinco ganadas, para el jovencito de Toyota, le hizo a Evans, un minuto, más de un minuto, realmente, espectacular, y además, te ganan el asfalto, te ganan la tierra, este fin de semana, en Estonia, por momentos llovía, por momentos estaba seco, las condiciones fueron muy cambiantes, realmente muy difícil, incluso en el mismo tramo, había partes mojadas, y partes secas, y Robampera les ganó, en todos, además, también en el Polo Steg, el último especial, que da puntos, para el campeonato, ¿saben quién lo ganó? Robampera, por 19 segundos, realmente espectacular, y bueno, a correrlo, este chico, que me parece que tiene, realmente, para un rato largo, si no pasa nada raro, para estar arriba, el equipo Hyundai, trata de seguirlo, inclusive, sus compañeros de Toyota, pero no hay manera, de ir con este pibe, a la búsqueda, y tiene, 83 puntos de ventaja, o sea, en 7 carreras, le sacó 3 carreras y media, o sea, tiene el doble de puntos, logró, que los otros, ¿sí? el doble de puntos, van 7 carreras, y le lleva, 3 carreras y media, de ventaja, realmente, espectacular, lo de este chiquito, que va realmente, muy pero muy fuerte, y tiene un enorme, pero enorme, futuro y potencial, dentro del rally, por el campeonato del mundo, galó, entonces, que le rompa, con Hanno Altun, en como navegante, en 2 horas, 54 minutos, 29 segundos, a más de 1 minuto, el freneba, con Stephen Martin, compañeros de Toyota, Terciro Tanac, que tuvo un recargo, como le comentamos, el viernes, por no usar la parte eléctrica, del auto, para transitar, por un enlace, en definitiva, a los 10 segundos, esto no le cambiaba, en el puesto final, a casi 2 minutos, de ventaja, y se convertirá, en el mejor Hyundai, cuarto, Tierri Neubil, que tuvo un mal viernes, después vino para arriba, Neubil, terminó cuarto, y es el segundo, del campeonato, y Neubil, está lejos, de los puestos de punta, solamente en el SACDOM, llegó segundo, y bueno, tan mal van los otros, por tratar de seguir, los Roamper, y se pegan, que Neubil, con un mal año, llegó cuarto, y está segundo, en el campeonato, quinto, gran trabajo para él, quien comenzó volcando, en el SACDOM, le reconstruyeron el auto, y pudo terminar, como es el japonés, Takamoto Katsuta, a una diferencia, de más de 4 segundos, de su compañero de equipo, Takamoto, es piloto Toyota, el cuarto piloto Toyota, es Apeka Lapi, que terminó ganando, el jueves, el SACDOM, terminó cuarto, la carrera, quinto lugar, para el mejor Ford, que llegó el del francés, FURMON, navegado por Coria, y después, ya en el octavo puesto, en la general, el primero, de la World Rally Car 2, Andreas Mikkelsen, que vino luchando, con Zuninen, con el finlandés, que tuvo problemas eléctricos, sobre el final, entonces le pudo ganar, por una diferencia mínima, pero Mikkelsen, se quedó con la Rally 2, tercero, segundo Zuninen, tercero Lindor, y cuarto Uttunen, o sea, tres finlandeses, segundo, tercero y cuarto, Zuninen navegado por Markula, el lindo navegado por Kamalainen, y Uttunen navegando por Michael Luka, quinto, el polaco, Kajetan, Kajetanovic, navegado por Marcelo Estepanian, cerrando los puestos de arriba, un poco más atrás, aparece el chileno Fernández, los chilenos en algún momento, que, bueno, varios se volvieron del mundial, por la situación económica, llevaban navegantes argentinos, este Fernández cambió por un español, por Coronado, y anda peor, que cuando tenían los navegantes argentinos, y en el Rally 3, la categoría más chica, nuevo triunfo, se escapan en el campeonato, los finlandeses, Pajanen y Malconen, con un fiesta, segundo lugar, para el Estonio Birber, y tercer lugar, para el inglés Amstron, los tres primeros, con autos, de la marca Ford, pasó un gran rally, realmente, hay imágenes espectaculares, de lo que fue Estonia, todo va cambiando, fue un paisaje, una ruta, un clima, totalmente distinto, al rally anterior, al Safari de Kenia, pero lo que no cambia, es el puntero, que se llama, Kale Robampera. Amigo productor, Transporte El San Pachense, tiene para usted, el mejor servicio, en transporte de cereales, con excelentes bateas, y de ganados, con servicio de jaula simple, y doble para hacienda, y doble piso para cerdos, viajes a todo el país, para más información, llamar al 03582, 154 05 845, o al fijo, 03582 411, 157, email, transporte, el San Pachense, 25, arroba, hotmail.com, en Güemes, 704, San Pacho, Transporte El San Pachense, logística, y servicio, de excelencia. Los lubricantes Puma, están especialmente, formulados, para darle a tu motor, toda la protección, y seguridad, que necesita, conseguí toda la línea, de lubricantes Puma, en Cooperativa Agrícola, La Vencedora, agente exclusivo, de Puma Energy. Mecánica Carregio, tecnología de punta, taller computarizado, mecánica en general, Lubricentro, acompañando a su piloto, Carlos Falvo, en el turismo nacional, histórico cordobés. Seguimos con el TRT, en el circuito, en el aeroclub de Belvici, en moto promocional, ganó, Emanuel Ollola, piloto de Marcos Juárez, en 48 minutos, 56 segundos, 363 milésimas, segundo, Augusto Rosso, tercero, Guillermo Medrano, cuarto, el de Pampayá, esta será local, en la próxima, Gabriel Dillorio, quinto, el de Ticino, Matías Lorenzati, sexto, abandonando con problemas, Santiago Lorenzati. En la categoría, Moto Master A, mayores de 35, triunfo para el Didi Azaba, ganó Sebastián Sella, un Sella que tenía problemas, que una moto que se paraba, por un momento la tenía que volver a poner en marcha, y estaba quinto, sexto, en la primera parte de la carrera, después con un gran ritmo, a pesar de que el problema por ahí persistía, se fue para arriba, fue superando motos, tuvo tercero, segundo, y faltando un par de vueltas, saltó a la punta, para ganar en 49 minutos, 41 segundos, 688 milésimas, y ganarle por solamente 11 segundos, 374, a Lucas Paulini, que fue segundo, tercero, el de Villamaría, Sergio Morelos, ya a más de un minuto, a más de dos minutos, fue cuarto, Pablo Contreras, y quinto, César Pérez, todos los que fueron al podio, sexto, Diego Alvesiano, el piloto de Oliva, después Claudio Bertoglio, Gustavo Valente, Héctor de la Azul, y Mauro Giovanini, completaron los 10 primeros, siendo décimo primero, Marcos Jarlé, el piloto de La Paisanita, en la categoría Moto Junior, Benjamín Calvo, se quedó con la carrera, en 47, un tiempo increíble, lo dije en la carrera, 47 minutos, 55 segundos, 555 milésimas, o sea, 5, 5 juntos, y la diferencia con el segundo, y perdón por la garganta, por el estado, la tierra de ayer y sus estragos, Federico Remondetti, quedó segundo, acá, si faltaron milésimas, 55 segundos de la punta, o sea, que el ganador ganó en 47, 55, 555, y le hizo 55 de diferencia, al segundo, corriendo Laura González, Timbre, para ponerlo a la quinela, tercer lugar, para Mateo Bricio, a 1, 18, en la categoría superior, un mano a mano espectacular, terrible, cambiaba la punta, casi todas las vueltas, entre Sebastián López, el piloto de Villa María, con un KTM 450, impecable trabajo, y Santiago Michelud, el invitado, el campeón argentino, el entrerriano con un 125, al cual, no es la mejor pista para un 125, pero se les arregló, para hacer un mano a mano espectacular, y aprovechar muy bien, los sobrepasos con los rezagados, sobre el final, López se vino, y una persona que tiene 48, 49, creo, me dijeron la edad en algún momento, o estamos confundidos, con el piloto de Marcos Juárez, pero bueno, tiene 40 y tantos, aguantó el ritmo, de una manera espectacular, se especulaba por allí, que podía no seguir el ritmo, Michelud, que tiene 20 y un poco, pero tanto aguantó el ritmo, Sebastián Diego López, que clavó el récord, de todo el fin de semana, en la vuelta número 6, cuando iban, casi 40 minutos de carrera, metió una vuelta, de 5 minutos, 45 segundos, un vueltón, para definir la carrera allí, en la antepenúltima vuelta, acercarse en la pista, a Michelud, y ganarle, la carrera por tiempo, por 8 segundos, 646 milésimas, ganó López, entonces, con un KTM, segundo Santiago Michelud, tercero Pedro Botazo, el piloto de Río, tercero, que en algún momento, se intercaló, en los puestos de arriba, lo mismo que el cuarto, Kevin Gassino, el piloto de la Palestina, que en las primeras vueltas, también, estuvo en la pelea, por los puestos de arriba, vamos a hablar, tenemos mucho para hablar, en la semana, tal vez si tenemos, un ratito más de tiempo, también lo vamos a hacer, en el programa de hoy, de esta gran carrera, una gran organización, de la gente de Belville, un gran trabajo, fiscalizando y trabajando, de la gente, de Ticino, y de la Federación, Cordobesa, de Motociclismo, lástima el día, el viento, la tierra, sur primero, el sábado, como les decía, norte, el día domingo, que empañaron un poco, alguna cosa, se pudo haber hecho mejor, o haberla hecho, como era en definitiva, el lanzamiento, de los paracaidistas, que con el clima, fue imposible, el avión que hizo acrobacia, este señor Farinha, hizo realmente una maravilla, dentro de lo que el clima, le permitía, pero bueno, la próxima, como le decimos, tercer fin de semana, de agosto, nuevamente, en el circuito, de Pampayasta Sur, derrapando, TCR Sudamericano, en Rivera, en Uruguay, triunfo para el color roso, que en la última vuelta, lo pudo superar, al de San Luis, a Fabricio Pessini, para quedarse con la competencia, tercer lugar, para Pedro Aiza, cuarto, al Seu Feldman, quinto, Rodrigo Aramendías, sexto, Fabio Casagrande, séptimo lugar, para Manuel Zapag, después, octavo, Vio Figueiredo, noveno, brasileño, Rafael Rey, y décimo, Juan Manuel Cacela, la próxima fecha, también será en Uruguay, en el circuito del Pinar, después, la categoría, vendrá a correr, a la República Argentina, Viejo Tala, SRL, concesionario oficial, de los poderosos tractores, Pauni, visítenos, tenemos un modelo, para cada necesidad, contamos, con una excelente línea, de créditos, para la compra, de unidades nuevas, también, en Viejo Tala, SRL, somos representantes, en Hernando y Zona, de toda la línea, de los productos Vigía, amigo de los fierros, mantenga siempre, su motor protegido, con equipos Vigía, servicio técnico, especializado, y contamos, con un amplio, stock de repuestos, atención permanente, y financiación, visítenos, su consulta, no nos molesta, Viejo Tala, SRL, representante, exclusivo, de rodamientos, SKF, en la tradicional, esquina, de Boulevard Moreno, y Belgrano, en Hernando, somos un equipo, que estamos al servicio, del productor aeropecuario, teléfono, 0353-4962-995, o 4962-801, Servino Diesel, taller especializado, en reparaciones, de equipos, de inyección, diésel, bombas inyectoras, Common Rail, inyector bomba, y todos los sistemas, electrónicos, contamos, con equipamientos, de precisión, para diagnósticos, reparaciones, y reprogramaciones, somos servicio oficial, Bosch, y Delphi, Servino, nombre ligado, al diésel, por más de 50 años, de trayectoria, Boulevard Moreno, 395, Hernando, Córdoba, teléfono, 0353-4960-465, 0353-4960-465, 0353-4960-465, y estas carreras, que a veces va a la Nascar, y a veces va a la India, Canadá, hay que hallarlos en esta época del año, porque en otro tiempo, hay nieve, hay fotos de estos lugares, de estos circuitos del sur de Canadá, viendo, dos metros de nieve, en los autódromos, entonces, tienen que ir ahora, que es pleno verano, y el neos holandés, Scott Dixon, del equipo Gananzi, llegó a la victoria, número 52, en IndyCar, en la categoría, donde también, logró la misma cantidad, el legendario, Mario Andretti, este, Dixon, uno de los pilotos, más experimentados, de la parrilla, en la actualidad, de la IndyCar, con Castro Neville, y Will Power, alcanzó en Toronto, un hito, en la categoría, que ninguno más tiene, 52, igualando, la línea, de Italoamericana, en una carrera, que no tuvo, muchas interrumpencias, en la ciudad, en Oakland, se quedó con ese triunfo, primero en este año, para tachar el casi cero, como ganador de su actual temporada, y sumar al menos, una victoria, sin todas las que corrió, en todos los años, desde el año 2005, además de convertir, en el segundo piloto, con más triunfo, en la categoría, como decimos, empatando con Andretti, y quedando a 15, del legendario, Anthony Joseph Foy, ganó Dixon, en una hora, 38 minutos, 45 segundos, 3.087, diez milésimas, y recordemos, que la India, hace muchos años, que ya toma, las diez milésimas, segundo, Colton Gerdas, tercero, Félix Ronquid, cuarto, Graham Reig, el quinto lugar, para Marcus Erickson, después, Alec Palau, Simón Pageno, Cade Lungar, Scott Malow, y Johnson Nogard, de, completaron, los diez primeros, de esta verdadera fiesta, como es, y Maxime después, que lo compró, P, que tanto al autódromo de Indy, como a la categoría, y realmente, los espectáculos, han mejorado, en cuanto a calidad, como en cantidad, Erickson, líder del campeonato, con 351 puntos, seguiendo por Power, que tiene 3.16, Palau, que quedó, con 3.14, si la próxima presentación, de la Indy, será el próximo fin de semana, cuando la categoría, vuelva a Estados Unidos, y en el circuito de Jehová, dispute, las fechas, 11 y 12, de la actual, campeonato, seguimos en Estados Unidos, vamos, a la categoría, NASCAR, y Christopher Bell, se quedó con el triunfo, en el circuito de New Hampshire, el joven norteamericano, subió el segundo triunfo, en su corta trayectoria, en la categoría máxima, tras lo que había sido, el comienzo, el dominio, de Martin Truex, pero Bell, se quedó con el final, con este resultado, ya son 14, los ganadores diferentes, en lo que va de la temporada, llegando casi al límite, de los 16, que clasifican en la copa, y poniendo en jaque, el sistema de clasificación directa, por conseguir un triunfo, el piloto de Joe Big Racing, solo necesitó liderar, a partir de las últimas 42 vueltas, superando en este tramo a Elliot, lo que permitió conseguir, su quinto triunfo a nivel nacional, en ese circuito, ganó 3 veces en Infinity, y una vez en las camionetas, y la de este fin de semana, en la NASCAR, segundo terminó Elliot, en tanto que Bubba Wallace, fue tercero, con el otro Toyota, el propio Elliot, lidera el certamen, con 2.035 puntos, mientras que Ross, está en tan mal que el Segurdo, con 2.21, y lo gano en tercer lugar, con 2.016, la próxima carrera, el próximo domingo, en uno de los óvalos rápidos, que tiene la categoría, en el de Pocono, donde se disputarán, las 400 auspiciadas, por M&M, la Fórmula Eléctrica, corrió en el circuito, de Nueva York, y Antonio Félix de Acosta, se quedó con la competencia, por primera vez en el año, el equipo de ese, Tiz Gita, y el piloto portugués, se subieron a lo más alto, del podio, y lo lograron, en un escenario más que especial, como puede ser en Nueva York, a poco del final del campeonato, recordemos que hacen, distintas partes del año, arrancan mucho antes, incluso algunos campeonatos, bianuales, en la Fórmula E, y terminan, ya cuando comienza a terminar, el verano, en el hemisferio norte, el portugués, supo aprovechar la pole, alcanzada por la mañana, y no tuvo mayores problemas, en quedarse, con la victoria, ganó Antonio Félix de Acosta, entonces, en 46 minutos, 55 segundos, 511 milésimas, segundo Stoffer, Van Dorme, a 929, tercero, a más de 3 segundos, Mitch Evans, cuarto Alejandro Cini, quinto Samvir, piloto del Jaguar, después, Robin Fring, Nidebries, Jack Dennis, octavo, Andrés Loterer, fue noveno, y Eduardo Mortara, con un Venturi, fue décimo, a una diferencia, de más de 13 segundos, del ganador, que fue Antonio Félix de Acosta, con esto, Van Der Horme, pasa a ser, el nuevo líder del campeonato, con 155 puntos, mientras que Mortara, acá el segundo puesto, a 11 unidades, y tercero, queda Mike Levan, a 16 de diferencia, la próxima carrera, será el último, fin de semana, de julio, en Londres, donde se disputarán, las rondas, 13 y 14, sobre 16, que tiene, la temporada, de los monoplasas eléctricos, de los monoplasas eléctricos, sobre este tema, de la quema de los neumáticos, de contención, así en el autódromo, un tema que ya hablamos, hace un par de semanas, de la gente que, se va a vivir allí, a Fisherton, por distintas razones, y bueno, van a vivir entre, en un lugar donde está, el autódromo, y el aeropuerto, y después se quejan, que hay ruido, y pasan estas cosas, como la quema de los neumáticos, de contención, y bueno, están trabajando, para recondicionar nuevamente, el autódromo, para que haya competencias, ya que va a seguir, la actividad anualmente, en Rosario, y aparece, dentro de una de las páginas, de información, y disculpenme la risa, pero es tétrico, algo que está sucediendo, allí en la zona del autódromo, y en el Gran Rosario, y dentro de Rosario, también, una información que dice, y lo hablo, porque digo, estamos hablando de Rosario, y del autódromo, tiene que ver todo, en comedores comunitarios, de Rosario, y Granadero, Baigorria, inventaron los chorilentas, sí, grávese la palabra, porque es lo que se está viniendo, chorilentas, debido a la fuerte inflación, del país, los encargados, de estos lugares, dijeron que, lugares donde, no iba prácticamente nadie, cuando hay mercadería, para cocinar, llegan a dar, 500 porciones, de comida, a los vecinos, y aquí está el invento, al no haber nada, o tener muy poco, hacen chorizos, de polenta, si usted me está escuchando bien, chorizos de polenta, por eso le dicen, chorilentas, debido a la inflación, dicen, no llegamos, a comprar las cosas, o a conseguir, o que nos alcanza, entonces, hacemos esto, que es un repudio, de lo que está pasando, este gobierno, nos ilusionó, con salir adelante, y con llenar las heladeras, hoy las heladeras, están vacías, y no se puede comer, porque no se puede comprar, no queremos salir a la calle, y marchar, como lo hacíamos antes, porque hay una interna política, a lo que no queremos sumarnos, expresó Walter Vallejo, referente de la organización, bueno, bueno, a ver, en Rosario, están comiendo ya chorizos de polenta, porque no tienen que ponerle, ni a los chorizos, ni a la olla, solamente polenta, pobre, mi querida Argentina, se termina derrapando, de hoy, se termina este programa, con número de Peugeot, 306, mañana mucha más información, de lo sucedido en Ticino, de lo que se viene para Pampayasta, de la Fórmula Bullense, estamos en la semana previa, de la cuarta del año, en el circuito Gustavo Longo de Serrano, este fin de semana, y Fórmula Bullense, este fin de semana, más actividad nacional, pero hablemos del próximo, tenemos toda la semana, mañana, muchas cosas que nos quedaron, del día, sábado y domingo, ventoso, en una parte del país, y del éxito de la carrera de Belville, más cosas, ah, y nos queda lo de Achiras, claro, y no teníamos tiempo, el campeonato provincial, de motocross, muchas cosas para hablar, mañana, 19.30, ahora, por la FM 2000, de Hernando, nuestra primera retransmisora, FM y la cautiva, para todo el sur de la provincia de Córdoba, y las cuatro cadenas, que nos retransmiten, en todo el país, y en la república oriental, no, la oriental es Uruguay, en Paraguay, todo eso, mañana, 19.30 horas, programa número 307, edición 307, de este programa, que se va por nombre, derrapando, finalizamos la presente edición, de la información del mundo del deporte motor, gracias por acompañarnos, será hasta el próximo programa, FM 2000, la radio que siempre está, ¡Gracias!